Un pico en base. Un pico en base. En los canales. Tenía tiempo que no venía a hacer esta pesca. Y como estoy haciendo mucha brisa y no pude salir en el kayak, vamos a intentar pescar hoy. Vamos a ver cómo nos va. Un pico en base. Un pico en base. Segunda captura. Este más pequeñito. Tercera captura. Otro pequeño. Solamente un ratico salí, agarré tres pavones, aproveché el día que tenía días que no pescaba y agarré. Fui a los sitios donde yo sé que hay animalitos, que hay pescaditos, que hay pavones. Y simplemente duré como media hora ahí lanzando y saqué esos pescados que ya acaban de ver. Y bueno, ya me vine a la casa. Y bueno, en fin. Para pescar simplemente lo que tienes que tener es una caña y ganas. Lo demás viene solo. Suscríbanse a mi canal de YouTube, AS.Ficherman. Activen las notificaciones, compartan los videos y estén pendientes que viene un nuevo proyecto que sé que les va a gustar, AS.Ficherman.